Muy buenas queridos suscriptores y visitantes de este canal. Sean todos bienvenidos, mi nombre es Matías González y hoy les presento este nuevo tutorial. En el día de hoy lo que vamos a aprender es cómo poder generar este efecto de movimiento que están viendo en pantalla. La fotografía original es esta que tenemos aquí y vamos a aplicarle un efecto de desenfoque con movimiento para generar esa sensación de que la persona se está moviendo realmente y que no quede simplemente estática. Esto lo podemos aplicar a varias fotografías, como por ejemplo esta de acá del auto y casi cualquiera que ustedes quisieran. Así que sin darle mucho más rodeo vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer obviamente es abrir la fotografía, luego de eso vamos a venir y vamos a duplicar la capa con CTRL J o recuerden que pueden venir, seleccionar la imagen y seleccionar duplicar capa. Luego de esto vamos a seleccionar lo que es el sujeto que nosotros queremos mantener enfocado. Para hacer más rápido lo que es este tutorial yo voy a venir a selección, sujeto. Pero ustedes pueden utilizar cualquiera de las otras herramientas de selección. Una vez seleccionado el sujeto vamos a venir a edición, rellenar según contenido. Una vez que cargan los efectos lo que vamos a hacer es corregir los errores que tenemos o las imperfecciones. En este caso yo estoy usando lo que sería el lazo. Vamos a agregar las partes que queremos. Esto ya ustedes deciden que tanta perfección le quieren dar a la imagen y al recorte. Vamos a darle lo que es OK. CTRL D para deseleccionar. Vieron que hay pila de errores pero eso ya lo vamos a corregir. Vamos a venir, combinaríamos la capa. Y aquí lo que vamos a hacer es ocultarla de momento. Vamos a venir a la capa de fondo, vamos a duplicarla nuevamente. La pasaremos para arriba y la renomeraremos persona. Así no nos variamos. Ahora lo que tenemos que hacer es borrar el fondo. Para eso yo voy a venir a la lupita, acciones rápidas, quitar fondo, que es una opción que ya vimos anteriormente. Le damos a aplicar. Luego de que ya nos creó lo que es la máscara de capa, vamos a cerrar. Si nosotros ocultamos lo que es la capa fondo, vieron que ya tenemos la persona seleccionada. Vamos a habilitar lo que es la capa anterior, la copia anterior, perdón. Vamos a convertirla en objeto inteligente. Para eso damos clic secundario, convertir en objeto inteligente. Luego de que convertimos en objeto inteligente nuestra fotografía, vamos a venir a filtro. Desenfocar. Desenfoque con movimiento. Y vieron que automáticamente se aplica. Nosotros desde acá, desde el número o desde este círculo, podemos manejar el ángulo que le daremos a nuestro movimiento. En este caso lo voy a dejar en cero, ya que nuestro personaje principal se está moviendo en línea horizontal. Si nosotros lo giramos y cambiamos el ángulo, vieron que cambia lo que es el desenfoque. Y en lo que es distancia, nosotros podemos marcar lo que es la distancia que habrá entre los píxeles. Y esto generará un efecto de mayor o menor velocidad. Vieron que si yo lo bajo, el efecto se va disminuyendo. En cambio si yo lo subo, el efecto va subiendo. Esto ya depende de ustedes como lo quieran dejar. Vamos a darle OK. Y ya de esta manera les quedaría pronto lo que es la fotografía. Yo lo que voy a hacer ahora es crear un grupo con esto. Seleccionándolo y presionando CTRL G para crear el grupo. Vamos a dejar visible la capa fondo anterior. Y vieron que así teníamos la imagen en un principio. Y ahora nos quedó así. Algo que no les mencioné es que al nosotros haber convertido en un objeto inteligente lo que es la capa del fondo, del fondo sin la persona. Lo que nos va a permitir es poder editar lo que es el efecto de desenfoque. Para editarlo lo único que tenemos que hacer es venir y dar doble clic en donde dice desenfoque de movimiento. Que es el efecto inteligente o filtro inteligente mejor dicho. Y vieron que ya podemos editarlo nuevamente. Algo que les quiero comentar y aclarar. Es que en este caso por ejemplo nosotros tenemos un fondo. El cual tiene muy poca combinación de colores y contraste. Si nosotros tenemos en el fondo por ejemplo edificios o cosas que tengan mucho color, mucho contraste. Lo que vamos a hacer es que el efecto se note aún mucho pero mucho mejor. Un ejemplo claro es la fotografía del auto que teníamos al inicio. La cual es esta que tenemos acá. Como pueden ver el alto contraste que hay. Por todos los participantes que hay en la fotografía. Generan que el efecto sea mucho mejor y mucho más notorio. Obviamente esto si ustedes por ejemplo quieren agregar una máscara de capa. Pueden ir pintando donde quieren que el efecto aparezca. O al revés mejor dicho. Pueden ir pintando donde quieren que el efecto desaparezca. Vieron que si nosotros le vamos borrando con lo que es la máscara de capa. Vieron que si nosotros le vamos borrando podemos elegir en qué zona esté el efecto y en cuál no. Esto ya queda a decisión de ustedes. Simplemente un tip que quería mencionarles. Y que espero que les sea de utilidad. Sin mucho más que decir espero que haya sido de desagrado el tutorial. Que les haya parecido útil. Si es así no olviden dejar su like, compartir y comentar. No olviden que de esta manera estarían ayudando de una forma enorme al canal. Y si no están suscritos al canal los invito cordialmente a que se suscriban. Sin dar mucha más vuelta al asunto. Los estaré viendo en un próximo tutorial. Chau chau.